La pelota la va teniendo el equipo de Racing por parte de Piri, Piri tocando hacia el medio de la pared para que desborde y acelere con el esférico el jugador Michael Ferreira va a levantar el centro y ahora se termina perdiendo afuera, será finalmente tiro de esquina, otro centro que va a caer por parte del equipo verde y blanco, va a subir bueno, va a subir por arriba en búsqueda del cabezazo el jugador Mourinho, está ya dentro de la letacita Cabral, se apura Racing, el toque al medio, no termina encontrándola nadie y como puede la termina sacando, bueno se acaba de salvar central, atención que el peligro sigue porque la tiene Racing, desbordada por parte de Rulo Varela en centro del área, segundo palo, verá, gol, 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 Racing Club de Montevideo y cuando no la bestia en el área ganando de cabeza para mandarla a guardar prácticamente a milímetros de la línea que marca la divisoria con el gol ahí termina empujando el cabezazo letal para mandarla contra la red y que Racing está ganándole el inicio del segundo tiempo a los cuatro minutos el Viruta Vera goleador del campeonato, a mi entender el mejor jugador del campeonato y está claro, es una bestia, es una bestia que siempre está donde tiene que estar gana Racing, Racing Club de Montevideo, uno central, cero, Racing quiere copa, Racing quiere copa y el Viruta Vera se le acerca qué impresionante, qué importante es tener un jugador que todos los partidos aparece para conectar con el fondo de la red Diego, el Viruta Vera, tras el centro del Rulo Varela sobre el sector derecho es el que logra desprenderse, moverse mejor que el resto y sobre el área chica meter ese cabezazo para vencer las manos de Iván Cartes, mandar la pelota al fondo de la red y decir que en el arranque del segundo tiempo Racing le gana uno a cero central español va corriendo con esta pelota Sebastián Diana, la va manejando Sebastián Gira, Diana Diana toca sobre el sector derecho, balón que rebota en la presión de Nachito González se termina perdiendo afuera nuevo lateral por parte del equipo racingista el tiempo corre, 16 minutos, gana lo de Serya 1 a 0 que intenta aproximarse el título, quedaría en este momento un solo punto esperando por la luz, si la luz gana, todo sigue parejo hasta el final va a unir el saque por parte número 13, lo va a buscar el Viruta Diego Vera va devolviendo nuevamente central por parte de Michael Borba en caso de igualdad, ahora la final, van a saber en definitiva quién es el campeón la verdad con la mano en el corazón me encantaría un partido entre Racing y la luz, porque han dado tan buenos espectáculos entre ellos que me encantaría ver una vez más ese choque acá lo va manejando, central por parte de Mederos Mederos para Nachito González, revienta a Diana balón que va cayendo en ofensiva, presiona Racing, lo consiguió, se durmió central el remate al arco, goooooooool goooooool 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 Racing Club de Montevideo apareció Michael Ferreira por el segundo palo en la siesta brutal de la gente del Centro Español ya le había regalado a Vero mano a mano, pero ya si te perdonan una vez, dos no lo van a hacer y aparece otra vez el hombre que el otro día notó que se empieza a encender en el cierre del campeonato Michael Ferreira queda mano a mano con Cartes y no perdona está ganando Racing Club de Montevideo a los 17 minutos Racing quiere copa y está cada vez más cerca para festejar con cerveza fin de año gana 2-0 el 0-0 formidable el pase de Sebastián Diana a la espalda de Freddy Martínez pica la pelota y se la termina llevando Michael Ferreira que este sí no te perdona termina sacando el latigazo de pierna derecha lo obliga Iván Cartes hacia volar hacia el vertical derecho pero se queda sin nada golazo del equipo de Racing que saca la diferencia de dos goles también eso es verdad estamos ingresando al minuto 48 se han jugado 3 de los 8 van a quedar 5 al final por parte del equipo de Racing de vuelo central pivotea la torre Sánchez Sánchez jugando ahora que aparezca Franco Medero Medero la cambie para Sanseviero acelera Sanseviero va de la punta al medio intentará rematar al arco Sanseviero se cae falta falta en la puerta del área tiro libre para central falta en la puerta del área para central tiro libre con pronóstico de gol aquí en el estadio Panermo la falta es de arriba recortó muy bien Sanseviero de derecha a izquierda lo terminan sacando lo terminan desplazando con el brazo bien cobrada la falta por Féder Sucre tiro libre peligrosísimo para el equipo panarbitano bueno quedan 3 para el final central debería hacer el gol ya ahora después mover el equipo de Racing robarle la pelota central y encontrar rápido la igualdad los 3 que quedan esa es la realidad para llevarse un punto e intentar salvarse el repechaje que este tiro libre es un gol prácticamente con barrera a la hora de ejecutar mejor dicho un penal con barrera es claro que hay pronóstico de gol aquí en el panermo es claro le tiene que pegar bien Mederos que por ahora en el campeonato no lo ha hecho bien también está para darle el número 18 va a venir el disparo por parte de central español sobre el palo derecho le pegó Franco gol golazo de Franco Mederos a toda ilusión central español en el minuto 50 descuenta ganarazo y 2 a 1 que golazo de Franco Mederos lo merecía porque había sido uno de los más claros en central español en esta había que acariciarla y la termina acariciando con la cara interna de su botín derecho la pelota que pasa por arriba de la barrera que lo obliga a volar a Odriozola pero se termina clavando prácticamente contra el vertical izquierdo inatajable para el guardameta golazo de Franco Mederos Sport 8.90 más mucho más